¡Gloria a Dios! ¡Les saludo en el amor del Señor! ¿Cuántos creemos que Jesús viene pronto? Amén. Yo sé que todos lo creemos y estamos esperando su venida. Entonces vamos a cantar este himno que está en el número 93. Ojalá fuera hoy creyendo las letras de este precioso himno. Que es nuestro Salvador, o que si fuera hoy. Para reinar con poder y amor, o que si fuera hoy. Ya por su esposa viene esta vez, purificado en su grande amor. No hay nunca pobla redonde, o que si fuera hoy. ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Al amor del Rey! ¡Gloria, gloria! ¡Ya se me va! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Aquí verán, ojalá fuera hoy Todos los muertos en Cristo irán Arrebatados por su Señor Cuando estas glorias aquí vendrán Ojalá fuera Gloria, gloria Osos y sin caerá Gloria, gloria Al mar, al mar, al rey Gloria, gloria Cada vez nos separará Gloria, gloria Cristo viene otra vez Los señales los debe hallar Si él viniera hoy Todos pelando con Dios hoy Si él viniera hoy Multiplicada señales hay En el oriente se ve el amor Y aún más cercano el tiempo está Ojalá fuera Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Los dos mil sin caerá Gloria, gloria Al mar, al mar, al mar, al rey Gloria, gloria Gloria, gloria La selva se separará Gloria, gloria Cristo viene otra vez Gloria, gloria Gloria, gloria La selva se separará Gloria, gloria Gloria, gloria Otra vez